Y no lo miré con que hasta le hiciste llorar Cuando decías que le ibas a matinar Por ser tan pobre, era todo y nada más Precias feliz, es lo que yo merecí Precias rodeada de pura felicidad Que te ame mucho y te sepa comprender Que seas dichosa y aquello no pude ser Y todavía estamos por aquí Que seas feliz, es lo que yo merecí Que seas rodeada de pura felicidad Que te ame mucho y te sepa comprender Que seas dichosa y aquello no pude ser Abre Que seas feliz, es lo que yo merecí Que seas feliz, es lo que yo merecí Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que es lo que yo merecí Que es lo que yo merecí Que ha pasado mucho tiempo Volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio Fríjame, no hiciste loco A matar aquel desprecio De ojos se volvieron y lloraron Cuando se enfejó en el tiempo Tu bebé no se ha olvidado Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor Tienes almas y seca Pero nunca despejó Tu viejo amor Y otra que hicieron No hay nada No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú